... Una nutrida delegación de Cepatú, la gremial que agrupa a la patronal de taximetristas, concurrió esta tarde al Ministerio de Trabajo, convocada por el Ministro José Bayardi y el Director Nacional Luis Romero. La gremial explicó que concurrió para escuchar la posición del Gobierno y ratificar que han cumplido con lo acordado oportunamente y que la intransigencia está del lado del sindicato. Ese acuerdo forma parte de lo que yo estaba diciendo, que es reestructurar la oficina, reintegrarlas en distintas áreas que tenemos y se ha cumplido en un 99%, ¿verdad? Solamente estas dos personas no aceptan ningún tipo de cambio. ¿En ese caso qué opciones tiene la patronal con estas trabajadoras? Si hubiera opciones las hubiéramos tomado, nosotros le planteamos cuáles eran las posibilidades nuestras, lo han aceptado el universo casi entero de las otras funcionarias y ellas no, entonces no tenemos otra opción que ha terminado su seguro de paro, bueno, darles la baja a la planilla, ¿verdad? Desde el Gobierno se puso énfasis en la búsqueda de formas de negociación que permitan destrabar el conflicto. El Ministerio tiene las propuestas para hacer y tenemos que clarificar primero que todos nos podemos sentar alrededor de una mesa tranquilamente a negociar toda esta situación. ¿Hoy obtuvo ese compromiso hacia la patronal? ¿Está dispuesta a ese tipo de reuniones tripartitas? Sí, debe estarlo porque, a ver, nosotros no somos, a ver, mandaeros de nadie. Ni podemos discutir por el sindicato ni podemos discutir por la patronal. El jerarca afirmó que la garantía para las partes es el propio ministerio, que es además el que fija las reglas de juego. Aquí nadie va a venir a meterle la pesada a nadie, se viene a negociar, el que no quiere venir a negociar no viene, pero aquí este ámbito es para eso, que lo tiene claro todo el mundo eso. Gracias. Gracias. Gracias.